¡Hola! Soy la doctora Andrea Reyes. Este es tu segmento Medicina en Casa. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es de vital importancia y que además se ha vuelto muy controversial durante todos estos años. Vamos a hablar acerca de nutrición, acerca de dietas y también lo que es alimentación saludable. Debemos tomar en cuenta que la alimentación es realmente el hecho biológico de toda persona para suplir sus necesidades básicas. Todos necesitamos comer para vivir como dice la frase. Los alimentos como tal van a influir dentro de nuestras funciones. Hay ciertos factores que contribuyen dentro del tema de la alimentación. Tenemos por ejemplo los factores biológicos, es decir, el tipo de alimentación que debe llevar una persona durante las etapas de su desarrollo. Por ejemplo, no es lo mismo la alimentación en los bebés, en los infantes, en los adultos, en los deportistas, en los ancianos. También existen otros factores como son los socioeconómicos. Por ejemplo, la accesibilidad a cierto tipo de alimentos. También las épocas del año, porque no en todos los países se dan todos los productos durante todo el año. Hay otros factores como por ejemplo los culturales. Dentro de estos factores culturales, nosotros vamos a considerar que todos los países tienen diversidad de tipos de comida y también comida criolla, como se le llama normalmente. Dentro de los países de Latinoamérica, por lo general, todas estas comidas están cargadas con exceso de carbohidratos por comida. Dentro de la alimentación, obviamente nosotros también vamos a tener todas las funciones que tienen los alimentos. Es decir, un ejemplo, los carbohidratos nos van a proveer la energía suficiente para suplir necesidades, como por ejemplo, movernos, respirar, vivir. Tenemos también grupos de alimentos, como son las proteínas. Estas nos van a proveer a nosotros la formación de tejidos. Principalmente, también la reparación de estos tejidos. Y también son formadores de ciertas sustancias dentro de nuestro cuerpo que nos van a ayudar con nuestras necesidades y nuestras funciones básicas. Adicionalmente, tenemos las grasas también, que son otra de las fuentes de energía que nosotros tenemos. Sin embargo, las grasas no son únicamente una fuente de energía. Las grasas también son formadoras. Por ejemplo, parte de la membrana celular que nosotros tenemos en cada una de nuestras células en el cuerpo están formadas también por grasas. Ciertas hormonas y otros ciertos productos que nosotros utilizamos para nuestras funciones básicas. Dentro de las funciones y grupos de alimentos, nosotros también tenemos a las frutas y las verduras. Estas nos van a proveer de ciertas sustancias como son las vitaminas, los minerales, ciertos oligoelementos, los mismos que nos van a ayudar en nuestras funciones corporales. Adicionalmente, las frutas y las verduras también son un aporte importante de fibra, lo que nos va a ayudar con nuestra salud intestinal. Debemos tomar en cuenta que todas ellas y que todos estos grupos de alimentos van a intervenir en ciertos procesos biológicos, como ya había dicho, formadores, nutrientes, enzimáticos, reparadores. Dentro de lo que es alimentación saludable, nosotros también tenemos que considerar ciertos aspectos importantes. ¿Cuáles son estos? ¿Qué utensilios nosotros vamos a utilizar? ¿Qué condimentos debemos utilizar? ¿Cuál va a ser la cantidad de sal que se debe utilizar por comida? Y en esto de la sal, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la dieta DASH y cuáles son las recomendaciones generales. De manera general, la OMS recomienda, en el caso de las verduras, que sean cinco porciones al día. En el caso de los carbohidratos, dependiendo del tipo de dieta, porque ya las vamos a ver, podemos utilizar un solo carbohidrato por comida. Esto sí es una regla general. No están permitidos en ninguna de las dietas que se utilicen de dos a tres carbohidratos por comida. Dentro de lo que son, por ejemplo, los condimentos, debemos considerar que únicamente están permitidos dentro de lo que es alimentación saludable, todos aquellos condimentos que no están procesados ni que pasan por un proceso industrializado. Dentro de estos condimentos los tenemos, por ejemplo, al orégano, al comino, al azafrán, al ajo, jengibre, todos los que sean de origen natural. Otros aspectos que son de considerar es que las salsas ya procesadas o aquellos condimentos como aliños ya procesados, realmente dentro de lo que son alimentación saludable, no están considerados, no son tomados en cuenta. Otra cosa y otro aspecto que es muy importante con el tema de los azúcares. Los azúcares añadidos realmente en todo tipo de alimentación saludable no están considerados. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, el café con una cucharadita de azúcar no es considerado saludable. Los postres no están considerados saludables, exceptuando aquellos que se hagan sin azúcares añadidos y que obviamente sean de una fuente natural, como por ejemplo las frutas. Otros aspectos dentro de esta alimentación saludable es la no utilización de ciertas grasas que ya conocemos que están prohibidas y adicionalmente que conocemos que causan daños en la salud, como por ejemplo el aceite de parma. Es decir, los alimentos fritos y sobre todo los fritos dentro de estos aceites son considerados no saludables y no están ubicados dentro de lo que es una alimentación sano o saludable. Vale la pena considerar en todo lo que es alimentación saludable los utensilios que nosotros utilizamos para preparar los alimentos y también para colocar los alimentos. Dentro de estos utensilios, por ejemplo, debemos utilizar únicamente los que no tienen contenido de aluminio. También es muy importante decirlo aquellos que tienen antiadherentes, como por ejemplo los PFOA. ¿Por qué? Por su contenido de flúor. Se ha logrado descubrir que todos aquellos antiadherentes que contienen este producto están ligados a enfermedades como el cáncer, por ejemplo. También es importante decir que todos los utensilios que nosotros utilizamos, sobre todo de plástico, deben ser BPA free. ¿Qué quiere decir esto? Que no deben contener fosfobifenol A. Se ha logrado descubrir también que estos son tóxicos para el cuerpo humano y están ligados a muchísimas enfermedades. Dentro de los utensilios, ¿qué se recomienda utilizar? Pues son los de acero. También se recomienda utilizar todo lo que tenga que ver con vidrio, pírex, etcétera. Es lo que nosotros recomendamos, tanto para la cocción como para el almacenamiento de los alimentos. Otro aspecto muy importante es el tema de la hidratación diaria. Hemos visto ya acerca de cuáles son los alimentos recomendados, cuáles son los grupos de alimentos, cuáles son los factores que intervienen, también las funciones de cada uno de ellos. Y hay algo importantísimo que no debemos olvidar, que es el tema de la hidratación. Existe una fórmula general que la utilizamos sobre todo en los adultos. Esta fórmula se calcula de la siguiente manera. Para poder verificar cuánta agua o cuánta hidratación necesita una persona al día, te dice que debemos calcular multiplicando el peso en kilogramos por 35. Los 35 son considerados los ml al día. Es decir, el total de esta multiplicación son los mililitros que debe tomar cualquier persona en el día para mantenerse hidratado. Dentro de esto es muy importante también decir que lo mejor que uno puede consumir es agua que contenga minerales. ¿Cuáles son las aguas que contienen minerales? No son realmente las aguas que vienen con gas, que es algo que casi siempre las personas logramos equivocar. El agua con minerales quiere decir que tiene contenido de sodio, magnesio, potasio, etcétera, etcétera. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Medicina en Casa. Medicina en Casa con la doctora Andrea Reyes. Medicina en Casa con la doctora Andrea Reyes. Estamos de vuelta en tu programa Medicina en Casa en Macrodigital Televisión. Soy la doctora Andrea Reyes y el día de hoy estamos conversando acerca de nutrición y modelos de dieta. Como hemos mencionado durante todo el programa, los modelos de dieta y el tipo de alimentación es algo súper importante ya que esto nos va a ayudar a prevenir muchísimas enfermedades, sobre todo aquellas que vienen de origen no transmisibles. Es decir, las enfermedades crónicas no transmisibles. Se dice, y según estadísticas de la OMS, el 70% de las muertes actualmente en el mundo se deben a enfermedades crónicas no transmisibles, como lo son la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, la obesidad, entre otras. Cabe mencionar también que durante todo el transcurso del programa, nosotros hemos hablado acerca de los grupos de alimentos, los tipos de alimentos que debemos consumir, cuáles son los saludables, cuáles son los poco saludables. Vamos a recordar frutas y verduras, carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Dentro de las frutas y verduras, sobre todo vamos a escoger aquellos que están poco maduras y poco dulces. Dentro de las proteínas, proteínas saludables, proteínas magras. Dentro de los aceites, sobre todo aceite de oliva extra virgen y otro tipo de aceites frutales que también son de origen saludable. Vamos a eliminar o vamos a restringir el uso de grasas trans y también el uso de grasas saturadas. Dentro de los carbohidratos, sobre todo vamos a escoger aquellos compuestos, como por ejemplo son los cereales. También debemos tomar en cuenta el tema de la hidratación. Recuerden la fórmula, 35 ml por kilogramo de peso y nos va a dar la cantidad de agua que nosotros debemos consumir en un día. Dentro de esto también debemos considerar y debemos tomar en cuenta en dónde se preparan nuestros alimentos. Es decir, vamos a evitar todas las superficies antiadherentes y vamos a evitar también el uso de aluminio. También evitar el uso de plásticos, sobre todo de estos que tienen BPA. Es muy importante esto para el tema de la cocción y almacenamiento de nuestros productos alimenticios. Otra cosa que debemos considerar adicionalmente son estos tips básicos que es el realizar actividad física, el no consumo de alcohol, el dormir las horas suficientes para que haya un buen descanso. También vamos a restringir el uso de snack y el uso de alimentos procesados, como también bebidas poco saludables, como son las embotelladas. Todo esto nos va a llevar a tener una alimentación saludable. Todos aquellos modelos de dieta que nosotros ya vimos, como lo son la paleo, keto, mediterránea, DASH y también el tema del ayuno intermitente, nos van a llevar a tener nuestra salud muy bien y también nos va a ayudar a mantener nuestros marcadores biológicos de manera correcta, como lo son las enzimas, las grasas, la glucosa y la insulina. Obteniendo de esta manera una muy buena y excelente prevención de enfermedades. Muy importante también es el tema del consumo de alcohol. Obviamente debemos restringir el consumo de alcohol. Adicionalmente a que debemos recordar que el alcohol ya ha sido linkeado con cierto tipo de cánceres. Otra cosa que debemos reducir el consumo o eliminarlo son las bebidas. Es decir, estas bebidas que ya vienen embotelladas como gaseosas, jugos artificiales y demás. En cuanto al tema de los snacks y aquellos alimentos que vienen procesados, de igual manera tratar de eliminarlos de nuestra dieta. Dentro de los pescados con gran contenido de omega 3 tenemos al salmón, la caballa y el atún blanco como los principales. Vamos a hablar ahora acerca de la dieta keto o cetogénica. Esta dieta se ha vuelto muy popular durante varios años. Sin embargo, hay ciertos aspectos de los cuales vamos a hablar que nos ayudan a entender muchísimo mejor este tipo de dieta. Es válido decirlo y cabe mencionar que este tipo de dieta fue creada hace muchos años realmente para el control de una enfermedad. Esta enfermedad era la epilepsia. ¿Por qué se creó este tipo de dieta? Porque se dieron cuenta los investigadores que había cierto tipo de personas que no mejoraban con el tratamiento farmacológico para esta enfermedad. Así que utilizaron este tipo de nutrición y descubrieron que esto ayudaba muchísimo el control de los ataques epilépticos. En este tipo de dieta, y como su nombre lo dice, lo que realmente sucede es que al hacer nosotros una restricción de los carbohidratos de la dieta, llevamos al cuerpo a un estado metabólico que se conoce como cetogénesis. Debemos recordar que tenemos dos fuentes principales de energía, los azúcares o carbohidratos por así decirlo, y también la fuente de energía que viene desde las grasas. Como mencioné hace un momento, si nosotros hacemos esta restricción de los carbohidratos y quitamos esta fuente de energía, la fuente de energía que va a utilizar el cuerpo es la de la vía de las grasas. Es necesario saber también que las grasas no necesariamente vienen de la ingesta de los alimentos. Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos grasas. Por ejemplo, en nuestro tejido celular subcutáneo o los rollitos como comúnmente le llaman, nosotros tenemos grasas. Es decir, el cuerpo al llevarlo a este estado cetógeno va a consumir esas grasas que nosotros ya las tenemos dentro de nuestros reservorios, adicionalmente a lo que consumimos dentro de la dieta. Los alimentos o los grupos de alimentos que utiliza esta dieta son las frutas y las verduras. En el caso de las frutas, sí, pero únicamente las que son poco maduras y poco dulces. Es decir, las frutas que tienen un índice glicémico bajo. Estas son las permitidas dentro de este tipo de dieta. Las proteínas también están consideradas dentro de este tipo de dieta y las proteínas debe ser el consumo de al menos 100 gramos. Otro de los productos que nosotros sí podemos utilizar dentro de esta dieta y que está restringido a su mínimo de consumo son los carbohidratos, que son básicamente 20 gramos al día. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de dieta? Estos carbohidratos que están considerados para esta dieta son única y exclusivamente los compuestos, es decir, cereales como por ejemplo la quinoa. Todos aquellos carbohidratos con gran contenido de almidón, por ejemplo, la yuca, el arroz, el verde y todo lo que contenga almidón, como las pastas, también están restringidos de este tipo de dieta. No están considerados aquí. En cuanto a lo de las grasas, pues sí, sí utilizamos grasas, pero también debe considerarse que las grasas que se utilizan dentro de este tipo de dieta y para lo que fue creado este tipo de dieta son única y exclusivamente aquellas grasas no saturadas y las que son de tipo neutral. Es decir, las grasas que vienen de embutidos, tocinos, salchichones y elementos que ya son procesados realmente no están considerados y no está considerado dentro de ningún tipo de alimentación saludable a los alimentos que ya vienen procesados. Las grasas a utilizarse son el aceite de oliva extra virgen y también se puede utilizar el aceite de coco extra virgen. En este tipo de dieta, como ya había explicado, básicamente la construcción del plato se conforma por frutas y verduras, la proteína y una porción muy pequeñita del carbohidrato y aceites o grasas adicionales como son la oliva extra virgen. Dentro de los objetivos de este tipo de dieta ETO, nosotros tenemos el control de peso, el control de cierto tipo de enfermedades como son la diabetes tipo 2 y también el síndrome metabólico. También esta dieta nos va a ayudar para el control de la inflamación y de cierto tipo de marcadores biológicos. Dentro de estos marcadores biológicos tenemos a las enzimas, a las grasas y otras específicas de ciertas enfermedades. Adicionalmente, este va a mejorar nuestro rendimiento mental y nuestro rendimiento físico. Ojo, también nos ayuda con el control de la epilepsia que fue para lo que esta fue creada. Muchísimos estudios publicados también indican que este tipo de dieta nos ayuda para la prevención de todo tipo de enfermedades, así como también estudios publicados hace más de cinco años atrás. Nos indican que si la persona ha sido diagnosticada de diabetes tipo 2 tempranamente y cambia su alimentación con este tipo de dieta, ejercicio físico y estilos de vida saludables, la diabetes logra controlarse sin necesidad de otro tipo de acciones terapéuticas. La dieta keto ha sido ya utilizada y es la más recomendada en la actualidad por los médicos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Medicina en Casa. Medicina en Casa con la doctora Andrea Reyes. Medicina en Casa con la doctora Andrea Reyes. Estamos de vuelta en tu programa Medicina en Casa en Macrodigital Televisión. Soy la doctora Andrea Reyes y el día de hoy estamos hablando acerca de nutrición y ciertos modelos de dieta. El día de hoy vamos a iniciar conversando acerca de la dieta paleo o paleolítica. Como su nombre lo dice, paleolítica quiere decir realmente que es cómo comían nuestros antepasados, es decir, cuáles son aquellos alimentos que ellos consumían para tener una buena salud. Dentro de este tipo de alimentación o de dieta paleo, vale mencionar que esta fue creada por la creencia de que nuestros genes no están acostumbrados o no han sido creados para cierto tipo de alimentos, como lo son, por ejemplo, el alcohol, los snacks, ciertos alimentos procesados. Dentro de este tipo de dieta también se debe considerar que no están incluidos a aquellos alimentos que vienen de la agricultura moderna, como por ejemplo los granos y también aquellos cereales como el trigo. También hay que considerar que esta dieta no incluye a ningún tipo de producto. Dentro de los alimentos que sí podemos consumir en esta dieta están básicamente las frutas y las verduras. Dentro de las frutas y las verduras, todas ellas y en una amplia cantidad. También se pueden consumir carnes, sobre todo aquellas que vienen de pastos orgánicos o carnes que no han pasado un proceso industrializado. Dentro de este tipo de dieta también se pueden consumir ciertos tipos de aceites, sobre todo aquellos que vienen de origen o de fuente frutales, como por ejemplo el aceite de oliva y esta también considera al aceite de nuez. También se pueden consumir frutos secos, todos ellos en su gran variedad. Adicionalmente dentro de este tipo de dieta se pueden consumir también pescados con una gran cantidad o que sea una fuente de omega 3. Vamos a continuar conversando acerca de la dieta mediterránea y la dieta DASH. En el tipo de dieta mediterránea sí se utilizan los tres grupos principales de alimentos y digamos que su formación es muy parecida a la del plato saludable de Harvard. Dentro de esta dieta vamos a utilizar gran cantidad de frutas y verduras que son utilizadas como antioxidantes, carbohidratos, sobre todo los de tipo compuesto e integrales y también los granos. Las carnes o proteínas que se van a utilizar dentro de este tipo de dieta vienen básicamente de las aves y de los pescados. Este tipo de dieta si restringen las carnes rojas. Adicionalmente están considerados dentro de los alimentos para este tipo de dieta las semillas, los frutos secos y el aceite de oliva dentro de la conformación de este tipo de dieta. Es importante mencionar que en esta dieta y en la dieta DASH que es básicamente una mediterránea modificada, DASH modifica únicamente para el consumo de sal al día. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a consumir 2.3 gramos de sal al día. Esta es la diferencia entre la una y la otra. Dentro de los objetivos que tiene este tipo de dieta que es la mediterránea están la reducción del peso, el control del peso, mantener una salud excelente, reduce el riesgo cardiovascular y también reduce el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles como son la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, entre otras. Este tipo de dieta es la más recomendada también por expertos sobre todo en cuanto a riesgo cardiovascular. Vamos a hablar ahora acerca del ayuno intermitente. Esto también se ha puesto muy de moda en la actualidad. ¿Pero qué es el ayuno intermitente? Realmente el ayuno intermitente es dejar de consumir productos alimenticios por un tiempo en el cual nosotros vamos a evaluar la respuesta del cuerpo a este tiempo de ayuno. Hay ciertos tipos de ayuno intermitente. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos 5 días a la semana alimentos y ayunamos 2. También hay aquel ayuno intermitente en el que un día consume alimentos y otro no y así se van intercalando durante el resto de la semana. Hay otro tipo de ayuno intermitente, de hecho, que es el más utilizado, que es el de 16-8. ¿Qué quiere decir esto? Que dejamos de consumir alimentos por 16 horas y en 8 horas consumimos alimentos. Cabe mencionar que dentro de este ayuno intermitente sí está permitida la hidratación. Como ya lo habíamos hablado hace un momento, el rango que nosotros debemos tener de hidratación es de 35 ml por kilogramo de peso. Esto sí está considerado dentro del ayuno. Es decir, el ayuno no es total. El ayuno sí considera las bebidas, sobre todo el agua, para una hidratación correcta de la persona. Este ayuno intermitente ha sido y ha estudiado ampliamente y se ha llegado a conocer por todos los estudios publicados que nos ayudan muchísimo para cierto tipo de control de enfermedades. Principalmente para las personas que tienen diabetes, para las personas con síndrome metabólico, para personas que tienen obesidad, para personas que padecen de enfermedades crónicas inflamatorias como son alzheimer, autoinmunes, artritis, fibromialgia, entre otras. Este tipo de dieta ha sido estudiada y efectivamente ayuda con el control de todas estas enfermedades. Cabe mencionar también que si ayuda el control de estas enfermedades, nosotros cuando realizamos exámenes de sangre vamos a ver una mejora o una reducción de todos aquellos indicadores biológicos de inflamación. Dentro de este tipo de dieta también se debe decir que no está diseñada para todas las personas, es decir, no todo el mundo puede hacer este tipo de dieta. Siempre se deberá hacer un chequeo médico antes de poder hacer este tipo de dieta o de ayuno intermitente. Dentro de las reacciones adversas o esas reacciones esperadas que pueden suceder dentro de este tipo de dieta es el cansancio, dependiendo del nivel de hidratación, la deshidratación también, dolores de cabeza, mareos, entre los principales aspectos o reacciones adversas que se pudieran presentar. Este fue su programa Medicina en Casa. Yo soy la doctora Andrea Reyes. No olviden contactarme a mi página de Instagram como doctoraandreareyes.natural y también me pueden contactar por WhatsApp al 0992-858451. Nos vemos la próxima semana. Medicina en Casa con la doctora Andrea Reyes.